Hoy no tengo uno, ni dos, ni tres, sino cuatro teléfonos para revisar toda la nueva serie Y 2018 de Huawei aquí, en 1, 2, 3 ¿Y qué tienen en común todos estos teléfonos? La serie Y de Huawei es la gama de entrada y se llama así por la palabra Jode, de juventud en inglés Nótese de hecho los colores similares al logo de Instagram ahí, un leve guiño a juventud, redes sociales Están ordenados en forma ascendente, desde un teléfono básico con el i5 hasta un potente gama media con el i9 que también además es más grande ¡Abrámoslos! Básicamente traen los mismos accesorios, excepto el i9 que trae una funda de silicona Tanto el más básico como el más avanzado traen exactamente los mismos audífonos Todos cuentan con conector micro USB y salida para audífonos y todos tienen pantalla con bordes reducidos El primero de la familia es el i5 y lo primero que llama la atención son sus terminaciones Está bastante bien construido, tiene bordes redondeados que les puede parecer un detalle, pero es muy importante, sobre todo para el agarre Parece que fue una terminación metálica, pero es plástica y luce bastante bien, de hecho En cuanto a características está un poquito justito, recordemos que es el celular de entrada el más básico que ofrece Huawei, pero la gracia es que tiene Android Go Una versión más ligera de Android que permite que el teléfono igual funcione con fluidez a pesar de que tiene unos recursos limitados En cuanto a características Tiene una pantalla de 5,45 pulgadas Una batería de 3.020 mAh Que promete hasta 13 horas continuas de reproducción de video Un procesador MediaTek 6739 1 GB de RAM 16 GB de almacenamiento Cámara trasera de 8 megapíxeles Y frontal de 5 megapíxeles Con flash para selfies Modo HDR Modo belleza Y modo panorámico Video Full HD para ambas cámaras Soporte doble SIM y 4G Además de ranura para tarjeta micro SD, jack para audífonos y conector micro USB En resumen, un teléfono básico, pero muy bonito, muy resistente Pero justito en RAM Está bastante justo en RAM Pero también recordemos que tiene un precio muy muy accesible Por algo la utilización de Android Go Pero cumple su función Es un teléfono de entrada Bonito, resistente, barato Luego tenemos al i6 Con un diseño elegante Una pantalla de 5,7 pulgadas Y Android 8 con EMUI La capa de personalización de Huawei Su premisa es un teléfono equilibrado Pero a un precio accesible Lo primero que llama la atención Es su diseño Que se ve muy elegante Que da la sensación de que tuviéramos un teléfono De una gama mucho más alta Es bastante cómodo de tomar También tiene bordes redondeados Y un acabado que diera la sensación de que es unibody Con un borde un poco brillante La verdad es que luce bastante bien Una pantalla también con bordes reducidos Es de esos teléfonos donde el dedo llega a todas partes En la pantalla Es bastante cómodo A quienes les gustan los teléfonos no tan grandes Este está bien para ustedes En cuanto a características Tiene un procesador Qualcomm 425 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento Cámara trasera de 13 MP Y frontal de 5 MP con flash para selfies Pantalla de borde curvo Reconocimiento facial Batería de 3000 mAh En resumen un teléfono de entrada accesible Pero con mejores capacidades que el i5 Pantalla más grande Mejores cámaras Mejor procesador Mayor memoria RAM Y un acabado mucho más elegante también Y el que sigue es el i7 Y aquí ya entramos en la gama media Con lector de huella Mejor procesador Y mejores cámaras En un teléfono pensado para multimedia E incluye una pantalla de 5,9 pulgadas Un procesador Qualcomm 430 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento Cámara trasera de 13 MP Y frontal de 8 MP Con flash para selfies Batería de 3000 mAh Y el lector de huella más rápido del mundo El mismo que poseen Sus hermanos de la gama alta Con funciones especiales como touchpad Para poder mover las notificaciones O navegar entre la galería En resumen Un gama media muy bien equilibrado Con una sólida construcción Y un diseño muy elegante Ofrece todo lo que uno pide En este segmento Buenas cámaras Buena pantalla Buena construcción Lector de huella Y un buen rendimiento Es idéntico en apariencia al i6 Pero agregando el lector de huella digital El único problema tal vez Es que se queda un poco justo en memoria RAM Pero compensa con las excelentes cámaras Y un precio bastante accesible Pero todavía nos queda su hermano mayor El i9 El más potente de la familia Y que promete ser el rey de la gama media A bajo precio Nos sorprende con 4 cámaras 2 traseras Y 2 frontales Diseño premium Y una potente batería Con una pantalla de 5,93 pulgadas Y bordes bastante reducidos Incluye un procesador Kirin 659 octa-core 3 GB de RAM Y 32 de almacenamiento Cámara principal de 13 megapíxeles Y frontal de 8 megapíxeles Y ambas con cámaras adicionales de 2 megapíxeles Que ayudan en el rango dinámico Y a obtener ese famoso efecto de desenfoque Muy querido en los retratos También incluye una batería de 4000 mAh Y también el lector de huella más rápido del mundo Al igual que el i7 y sus hermanos de la gama alta En resumen Un gama media de tomo y lomo Que han acabado muy bonito Que parece de gama alta Una gran pantalla con bordes curvos Buenas cámaras Procesador potente Batería más grande que algunos gamas alta Lo único que se extraña es un puerto USB-C De todas formas un teléfono totalmente recomendado Y a un precio insuperable Pero ya basta de specs Y es hora de comparar estos teléfonos En pruebas reales Ya, ahora tengo todos los teléfonos Uno al lado del otro en forma vertical Y tengo activada su cámara frontal Para que puedan ver y comparar Cómo se comportan sus cámaras Al mismo tiempo Empecemos Ya, aquí estoy con los cuatro teléfonos Al mismo tiempo grabando Full HD 1080p En forma horizontal Pueden ver cómo tratan los colores Cómo tratan la nitidez Cómo el rango que tienen Ahí a contraluz Podemos ver cómo se comportan Se comportan bastante bien a contraluz El i5 es el que tiene más problemas tal vez Ya, así que sigamos afuera Estoy con sol directo en la cara Ahí a contraluz, sol El cielo Viene ahí el i6 Que ahí se perdió Y el i9 es el que tiene mejor rango El i7 ahí me subexpone Y me sobreexpone A intervalos Sigamos En cuanto a fotografía Todo funciona muy bien de día Pero el i5 exagera un poco El filtro de belleza De noche El i7 y el i9 son los mejores Aunque la cámara trasera del i9 Gana por lejos Con ese hermosísimo fondo desenfocado Ideal para retratos Ya, esta es la cámara frontal Full HD Modo vertical Y son las 8 ya Ya está oscureciendo Pueden ver la luna El CD Por allá Y tengo los 4 teléfonos grabando al mismo tiempo El i6 Creo que es el que está teniendo más problemas de ruido Después podría venir el i5 Pero tiene una reducción de ruido Que hace que no se note tanto Y el i9 también Tiene algunos problemas con el ruido Recordemos que también es el que tiene más rango Y el i7 está comportándose increíble en estas condiciones Logrando incluso un mejor resultado que el i9 Realmente sorprendente Sin mencionar que tiene una cámara más angular Haciéndolo ideal para vlogs o contenido de redes sociales Bueno y así termina nuestra review de la serie ¿Cuál les gustó a ustedes? Yo debo decir que Estoy entre el i7 y el i9 Está dura la pelea aquí Y la cámara selfie del i7 de hecho me gustó más Tal vez que la del i9 Pero la cámara trasera del i9 está mucho mejor Sobre todo el rango dinámico Se nota bastante ahí el buen trabajo que hace La cámara trasera del i9 En fin ¿Con cuál se quedan ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios Y nos vemos en un próximo capítulo De un dos tren ¡Chau!